El retraso en la culminación de los trabajos del túnel del toyo afecta la competitividad de la región y podría demorar la reducción que se proyecta para los costos logísticos, tanto de importadores como de exportadores que buscan transportar sus mercancías a través de Puerto Antioquia. El secretario de infraestructura de Antioquia dice que la demora en las obras para culminar los trabajos del túnel del toyo no permitirá una reducción más rápida, como estaba proyectada, en los valores de las mercancías porque por ahora no se verán disminuidos los costos de transporte. No vamos a disminuir dos horas y media para ir a Urabá, que es un tema fundamental y que para eso fue construida esa vía. Recuerden que las vías que están pasando por Antioquia simplemente es para unir el sur occidente, el sur del país con el pacífico colombiano, con el norte del país y con el centro del país. O sea, nosotros necesitamos simplemente que se construyan esas vías para tener mejor movilidad. El funcionario reiteró la importancia de culminar el túnel del toyo para que no se convierta en un elefante blanco. ¿Qué pasa si no tenemos terminado el túnel del toyo? Simplemente que no vamos a tener todavía la disminución de un 35% de costos de transporte, que el transporte pega muy duro en los valores de las mercancías. Recordemos que los trabajos de Puerto Antioquia se terminarán en el primer trimestre de 2025. Es una obra que mejorará la competitividad del departamento y la región.